Hoy, en El Explicador, desde hace más de una década, muchos geólogos y otros especialistas creen que las rocas pueden actuar como esponjas químicas que absorben bióxido de carbono. Un estudio publicado en una revista de gran prestigio ofrece una perspectiva muy diferente. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un estudio revela que el ecosistema terrestre experimentó graves peligros provenientes del espacio en los últimos siete millones de años. Este descubrimiento tiene grandes consecuencias para muchas disciplinas importantes, desde la astrobiología hasta la ecología. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.